Estamos aquí en San Agustín de Cajas y Derco Center está inaugurando su nuevo local, nuevo y lujosísimo local, así que vamos a ver toda la variedad de automóviles que nos ofrece, así que vamos, sígueme, sígueme. Muy bien, nos encontramos con Edu Aracete, gerente de canales, aquí de esta tremenda tienda ya inaugurando aquí en Huancayo y definitivamente para el deleite de todos los amantes de los carros. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias, definitivamente hoy día es un día importante para nosotros, nosotros como Derco, como compañía, estamos apostando por el desarrollo y definitivamente hoy día pensando en el desarrollo en el interior del país, creemos que es una buena apuesta. Huancayo es una plaza bastante importante y hoy día tenemos una tienda, como la pueden observar, es una tienda de lujo, es una tienda que tiene todos los estándares y básicamente que vamos a tener en esta tienda nuestras marcas como Mazda y Suzuki. Marcas bastante reconocidas, bastante importantes a nivel de autos en el Perú. Sí, definitivamente, hoy nuestras marcas como Mazda y Suzuki son bastante fuertes y agresivas, tienen un share bastante grande y un crecimiento notable en los últimos años. ¿Usted particularmente qué marca prefiero, qué modelo? No, definitivamente yo estoy acostumbrado a la SUV, que son las camionetas cerradas, pero definitivamente acá creo que los clientes tienen la oportunidad de poder elegir tanto los vehículos pequeños como hasta las camionetas grandes. Claramente acá ustedes pueden ver, esta es la zona de Mazda y al lado derecho tenemos la zona de Suzuki. A ver, ¿podemos ver alguno de los autos por dentro? Este vehículo es una CX-3, es un vehículo que puedes verlo, tenemos mucho confort, la tecnología, definitivamente es bastante buena y fuerte y sobre todo hay cosas que nosotros potenciamos como la seguridad, que básicamente nuestros vehículos tienen los dobles airbags o incluso hasta 6 airbags dependiendo del modelo y de lo que nosotros ofrezcamos en el mercado. Bueno, este es un Suzuki S-Cross, bastante deportivo, es un crossover, definitivamente es otro modelo de los cuales nosotros vamos a tener hoy día en nuestra sala. Este es un vehículo, este es un vehículo, este es un vehículo que tiene cuatro puertas, una capacidad súper cómoda. Velo bastante amplio, perfecto para una familia, no sé si. Este es un carro que tranquilamente puede funcionar para una familia, es un carro bastante deportivo y bastante rápido, que tiene definitivamente la seguridad, como te explicaba, nosotros siempre enfocados en la seguridad y son vehículos que están hoy día dándonos literalmente los crecimientos que nosotros queremos en el mercado. ¿Cuál es el tiempo de garantía que va a dar la tienda para todos sus modelos? Los vehículos, dependiendo de algunas marcas, nosotros tenemos hasta los 100.000 kilómetros o los 3 años o los 100.000 kilómetros. Ya, perfecto. Y acá vamos a tener también a los técnicos profesionales que nos van a guiar en el correcto uso de todos los autos, ¿no es así? Sí, de hecho tenemos un equipo bastante especializado, no solamente como nuestros asesores comerciales, sino como también nuestra parte de post-venda en el taller, nuestros técnicos están altamente capacitados para que puedan guiarlos y orientarlos si es que tuvieran alguna duda sobre el funcionamiento del vehículo. Oye, pero mira qué carrito, ¿ah? ¿Dónde estoy? Ya quisiera que fuera mío. Bueno, estamos con José Cadillo y ya se reveló el nuevo Suzuki. Sí, bueno, tenemos acá el nuevo Suzuki Swift, la versión japonesa 1.2. Lo hemos traído completamente renovado, con un nuevo diseño exterior muy aerodinámico, con un full equipamiento de seguridad, con full equipamiento en temas de entretenimiento, con pantalla multimedia, cámara de retroceso, sensor de retroceso. Entonces, con una nueva motorización, mucho más ligero, con más espacio en la maletera, incrementando 30 litros de maletera. ¿Este auto ideal para qué tipo de usuario es? Nosotros pensamos en un público joven, público de repente su primer auto, o por ahí también una familia pequeña con un hijo, ya que es muy espacioso interiormente. Entonces, más estamos apuntando a ese público que por ahí le gusta liberarse, es un público milenio, que le gusta este tema de diseños nuevos, consumo de combustible. Claro, para ir a la universidad, para ir a la chamba, yo creo que es un auto preciso y también muy módico por el precio. Bueno, ahora estamos aquí con Julio Asombrío y ya la segunda revelación de la tarde, tremendo camionetón. Sí, claro, como les mencioné, tenemos 700 diferencias versus la versión anterior, tenemos un carro súper equipado, 7 versiones, está accesible a cualquier persona. Acá podemos entrar tranquilamente con 5 personas y hasta 6, realmente no se debe hacer, pero pueden entrar. Y la parte trasera tenemos casi 520 litros de maletera, siendo en el segmento una de las maleteras más grandes. Perfecto, una camioneta viajera, por decirlo así. Por supuesto, tenemos versiones 4x4, como lo había mencionado, y también tenemos versiones 4x2 que obviamente están un poco más económicas. Quiero prender el auto, para empezar, quiero que vean la llave, es una llave inteligente. Bastante elegante también. Sí, por supuesto, y no necesitas sacarla o meter, ya viene con la tecnología de botón, es un carro japonés, como repito. Vamos a encenderlo y vamos a ver el Mazda Connect que yo había mencionado, que es la conexión del hombre y la máquina. Ok, a ver, vamos. Tendremos el auto, y podemos ver las alternativas que tenemos como entretenimiento. Para esto también quiero resaltar que tenemos ya el tema de un botón, donde necesitamos la palanca para ponerlo en parking. Tenemos el tema de ahorro de combustible, que cuando estamos en el rojo, el motor se apaga automáticamente. Yo puedo mover todo desde aquí, sin necesidad de apretar necesariamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Mazda? Porque Mazda se preocupa por la seguridad de sus clientes. Si yo me distraigo y hago este movimiento, se dan cuenta que ya perdí de vista el camino. En cambio, si yo hago así, y estoy viendo el camino y veo acá un rato, tengo todo, toda la amplitud para poder seguir manejando. Personalmente, cuéntame, ¿qué automóvil prefieres de la marca, obviamente? Yo, personalmente, en Lima tengo una CX-3, que es el auto que tenemos aquí al costado. ¿Por qué? Porque es un auto un poco más pequeño, yo todavía... Imagínate tú, para la oficina, para los paseos por ahí con los amigos. Súper, súper deportiva. Es una camioneta súper deportiva que es muy agresiva en ventas. Ahorita, a nivel nacional, estamos vendiendo entre 80 a 100 camionetas de CX-3, lo cual es súper fuerte. De esta estamos vendiendo una 100 a 120 en el lanzamiento que hemos tenido. Hace dos meses ha sido el lanzamiento oficial de la CX-5 y ya la tenemos en Huancayo para todos nuestros clientes. Y como lo dije en la presentación oficial, tenemos el test drive disponible para que vengan y prueben el carro. Prospecten el auto, prueben el carro y van a ver que es un producto del cual no se pueden arrepentir. Es un carro japonés, motor 2.0, te da un excelente rendimiento por el sistema Skyactiv. Tenemos parlantes muy buenos. En la versión High tenemos parlantes Bosé. Yo creo que eso también es algo que ve mucho la gente, el sonido, porque le gusta tener a las personas un buen sonido en su automóvil. Por supuesto, acá, bueno, no hemos puesto una emisora necesariamente, pero se puede escuchar tranquilamente en 35, fuertísimo el tema del sonido. Por favor, mi hermano, la invitación final a que vengan aquí. Sí, nuevamente los invito, por favor, a que vengan acá a LM, este nuevo concesionario que está de verdad a uno, no me van a dejar mentir. Y tenemos una fuerza de venta súper capacitada que les va a poder dar el carro, el color y las variantes que necesiten sobre los precios y modelos que quieran. Los invito nuevamente a aprovechar estos bonos por 7 días y nada, los esperamos, los esperamos aquí. Perfecto, muchas gracias.